A ver qué pasa, a ver qué pasa. El jugador, el jugador, juega al balón. Con los párpados, juega al balón. Ya se acabó. Ya, ya estamos afuera. ¿Qué tal amigos? Soy Luis Brian. Bienvenido a este horno que se llama Arizona. Estamos afuera del State Farm Stadium para el partido México contra Ecuador. Es el último partido de la fase de grupos en Copa América. Este partido va a determinar si México o Ecuador pasa a los cuartos de finales. Y como ven, ya estoy sudando, así que vamos a lo fresco adentro. Acabamos de entrar en el estadio y prendieron el aire. Aquí se siente bien fresco. ¡Viva México! ¿De dónde viene amigo? Desde Chicago, Illinois. De Chicago, ¿cuándo volaste aquí? Desde la semana pasada, el miércoles. Si ganan México, ¿cómo vas a estar el viaje de regreso? Que ellos se queden y los vamos a dejar. Yo me voy con todos los mexicanos. ¿Y nos vamos a Texas? A los cuartos. Sí, a Texas, a los cuartos. Ellos no van a ir. Conta, se vale soñar, se vale soñar. Porque vamos a ganar pues México, a huevo. ¿Cuántos? Yo digo dos. ¿Vos te quieres? No, ahorita. Dos cero. Dos cero pues. Entonces pasamos a los cuartos de finales. Pasamos. A ver, ¿tienes un mensaje para Jimmy Lozano y el equipo? No, Jimmy Lozano. Güey, saca a Tuna. No seas pendejo. ¡Meta el piojo, güey! ¡Meta el piojo! ¡Arriba las chivas! ¡Eso! ¡Eh, chivas! ¡Arriba las chivas! Ya, ya me caíste bien. Ya me caíste bien. Un mensaje para Ecuador. ¡Méteme al chivo en el Valencia! ¡Meta uno! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ya llegamos a la cancha aquí de State Farm Stadium. Esta es la cancha. Se ve hermosa y les aseguro que vamos a ver un espectáculo. ¿Qué vamos a disfrutar? Vamos a nuestros asientos. A ver, ¿qué dice? Que sea lo que Dios quiera que gane Ecuador que pedra México. ¿Qué hace que quieres que gane Ecuador? ¿Cuál es el marcador? 5-0. ¿5-0? No, es que era 2-1. ¿2-1? Ok. Que es mucha suerte. Que la pases bien. Que gane el mejor. El mejor. Que gane Ecuador. ¿México? Ah, qué bueno. Un ambientazo, amigos. Mucha gente que volaron o manejaron hasta Arizona. Yo llegué esta mañana desde Los Ángeles y estoy un poco cansado, pero estoy emocionado. Vamos a jugar mejor que los demás partidos y hoy se tiene que demostrar que está hecho esta selección. Amigos, antes de que empiece el partido vamos a hacer una dinámica. Hay que ubicar los chiva hermanos. Tiene que haber bastante aquí. Así que vamos a encontrarlos. Uno. Acá hay otro. Otro chiva hermano. Otro chiva hermano allá. Otro chiva hermano. Otro chiva hermano. Po красивo hermano. Otro chiva hermano. Otro chiva hermak. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por favor! ¡Azurna! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Penal! 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 ¡Ojo! ¡Piden penal! ¡Piden penal a ver qué pasa! No hubo penal ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tran! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Están desperdiciando más tiempo ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! Ya van como 10 miradas que siguen desperdiciando tiempo, siguen desperdiciando tiempo, no sé si están cansados pero ya ya estuvo ¡Ano! 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 ¡Uno mano! ¡Uno mano! ¡Uno mano! ¡M Frog! ¡Uno mano! ¡Milo! 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 ¡Otra vez! ¡Milo! ¡Milo! ¡Falta meter el gol! ¡Falta el gol! Va a ir a VAR, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Después de lo que dice, el jugador, el jugador, juega al jugador. ¡Ocotán para las nueve jugadoras! ¡No puede ser! ¡Ya se acabó! ¡Ya! ¡Ya estamos afuera! ¡I'm going to finish it! ¡No puede ser! ¡No puede ser! jugó, pero otra vez no hubo goles. Así que así no se puede ganar. Bueno, hasta la próxima amigos. Soy Luis Brian. Chao.